Después de ocho meses de estar celebrando la misa en pleno espacio público, hoy el Padre Chucho volvió al templo en medio de la multitud que le pedía la tradicional misa campal. Luego de la polémica generada por las misas que celebraba el Padre Chucho en el parque principal del barrio Castilla, invadiendo en pleno el espacio público, ese domingo retornó a la iglesia. El Padre Chucho impartirá sus eucaristías desde el templo mientras tramitan los permisos ante las entidades distritales. El sacerdote, con el acompañamiento de la alcaldía, adecuó este domingo un parqueadero contiguo a la iglesia para aliviar los problemas de movilidad en ese sector del occidente de Bogotá.